Hola, muy buenas Buenas Hola Bueno, aquí estamos con Adri Y bueno, vamos a hablar de un tema bastante raro Porque la verdad es que si os regalamos un juego Claro, es raro Porque si os regalamos un juego Lo suyo es que pongáis participo O yo que sé Pero justamente aquí como en las reglas del juego pone En un mes, la sorteamos dentro de un mes Pues los comentarios ponen Ya hace un mes, hace un mes Y eso lo pusimos nada más que Nada más que salió el juego Digo, nada más que pusimos esto Y nadie la Nadie le ha puesto un comentario Pues entonces lo que hemos hecho A uno que se lo hubiese hecho Ya se lo hubiese llegado Claro Lo que hemos hecho Es quitar este sorteo Y espero que nos moleste Y bueno, tú tienes que decir algo más, David No Que joder, pues que al siguiente sorteo Pues que den más Den más apoyo Hombre Que no sé Es muy raro que no hagan nada Bueno Pues espero De nada Espero que este vídeo sea informativo Y espero que os suscribáis Y para la próxima vez que soltemos juego Pues participéis un poquito más Adiós 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 Gracias.